Sin la coordinación con mis personas, entonces son más de 140 que en COVID a Quintarilla. De las más de 70.000 almas que descansan en Paseo del Cementerio General de la Capital, desde 1947, a la fecha son más de 140 las víctimas de la pandemia por el COVID-19. Un 99,9% cremados y enterrados como manda la norma, en medio de esta pandemia. Excepto una donde la familia fue tan insistente que se salió con la suya. En su momento, cuando estaba mal el horno crematorio, hubo presión de la familia que contaba con su espacio y ahí fueron enterados, pero cavados la tumba en fosita común, en tierrita. Después que fue enterado, hemos hecho un vaciado con cemento, es decir, para evitar ese contagio y que por ningún motivo la familia y nosotros como cementerio general vamos a tener que abrir, o sea, ahí tienen que pasar menos 10 años para que nadie toque. Y lo demás, todo fue lo cremado, esto también yo quiero agradecer a URSS, nada más. La norma vigente obliga a que todo fallecido, confirmado o con sospecha de COVID-19 debe ser cremado. Y para evitar que la familia salga contagiada es que el municipio dispuso de personal que ayuda tanto al ingreso del cadáver al horno crematorio como al traslado al cementerio para su cristiana sepultura. Tenemos ahí jóvenes y que trabajan en dos grupos, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Un grupo trabaja de 5 a 2 de la tarde, el otro de 2 a 10 de la noche en recoger. Y no tienen costo alguno, entonces recoger las cenizas para las cenizas y si no tienen ambiente o lugar en el cementerio, nosotros habilitamos un pequeño espacio. Ya sobre la festividad de Todos Santos, Zamora aclaró que el cementerio general estará abierto hasta este próximo sábado. El domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, el mismo será cerrado por determinación del COE. Como así también, hoy está prohibido todo movimiento comercial fuera del Campo Santo. Abrimos de 7 hasta las 6 de la tarde para permitir a que la gente vaya. ¿Cuál es el requisito simplemente para entrar al cementerio? Que porten el barrijo. Todos que porten el barrijo, el distanciamiento y que hemos pedido que por familia no vaya más de 2 o 3 personas a arreglar, a mejorar, a pintar, a dejar sus flores. Que no lleven a los niños, que no lleven a las personas de la tercera paráquia a arriesgar.